La recesión gingival o de encías es el proceso por el cual las encías se desplazan desde su posición normal y dejan expuesta parte de la raíz del diente con todos los problemas que esto puede conllevar. ¿Por qué se retraen las encías? Que las encías se retraigan puede ser causado por varios motivos, entre los que podemos destacar. La enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales o de las encías son una serie de dolencias que afectan a los tejidos que rodean el diente, como las encías, el ligamento periodontal y los huesos. Es precisamente esa pérdida de hueso la que puede conllevar un desplazamiento de la encía, ya que este hueso dental es el soporte del tejido gingival. Según su grado de avance, la enfermedad periodontal tendrá un determinado tipo de tratamiento y curable, pero no será posible recuperar, a excepción de algunos casos concretos, el hueso perdido y con él la posición original de la encía. Pérdida de hueso y retracción gingival. Cualquier otro problema que conlleve una pérdida de hueso podría tener en la encía las consecuencias anteriormente descritas. Un tratamiento inadecuado de ortodoncia. Unos movimientos inadecuados de los dientes durante un tratamiento de ortodoncia pueden hacer que parte del hueso que rodea el diente se reabsorba, causando la consiguiente retracción de encías. Este tipo de retracciones son más típicas en los intensivos inferiores, donde el hueso que rodea el diente suele ser más fino. El cepillado incorrecto puede causar recesión de encías. Una técnica de cepillado incorrecta o con un cepillo de dureza alta puede provocar microtraumas en la encía, que mantenidos en el tiempo pueden conllevar una retracción de encías. Encía fina. La genética determina el grosor de las encías al igual que ocurre con el de la piel, por ejemplo. Sabiendo esto, hay que tener en cuenta que las personas con encías más finas tienen más riesgo de sufrir una recesión, ya que el grosor protege de agresiones externas. Traumas o golpes. Golpes accidentales, el uso de prótesis mal ajustadas o el roce constante de piercings en el labio o lengua pueden provocar que la encía se retraiga. Malposición dental o de implantes. Una posición inadecuada de los dientes, sobre todo cuando están salidos hacia afuera, o una colocación inadecuada de un implante dental fuera de la arquitectura ósea puede generar una retracción de encías. Bruxismo o sobrecarga en la mordida. El hábito de apretar o rechinar los dientes o una sobrecarga en los dientes por una mordida o prótesis mal ajustada puede generar traumas y estrés en los tejidos dentales y periodontales, pudiendo provocar tanto desgastes dentales como afracciones y recesión de encías. La recesión de encías no solo tiene consecuencias estéticas, sino que puede afectar directamente a la salud bucodental. Un diente que tenga parte de su raíz expuesta puede generar sensibilidad, especialmente a cosas frías y ácidas, debido a que la raíz del diente no está recubierta de esmalte al igual que la corona, sino que está recubierta de cemento, que es un componente muy fino y débil. Además de esto, también es más fácil que se pueda acumular mayor cantidad de placa y sarro en esta superficie, pudiendo proliferar la aparición de caries o de una enfermedad periodontal. Descrito ya el problema y sus consecuencias, es momento de hablar de las distintas opciones de tratamiento que hay para la recesión de las encías. Las cirugías plásticas con injertos de encía. Los injertos de encía son procedimientos en los que se utiliza encía obtenida del propio paciente, normalmente del paladar, y que se coloca y estabiliza en la zona donde existe la recesión. Este nuevo tejido será idéntico a zonas adyacentes y el área irá cicatrizando poco a poco y cubriendo así la lesión. También es posible realizar este tipo de injerto con biomateriales procedentes de animales u otros humanos en lugar del tejido del propio paciente. El injerto se modela en función de la anatomía de la recesión que se quiere cubrir. El tipo de injerto cicatrizará de la misma manera que el tejido conectivo del propio paciente. Con estas técnicas no solo logramos cubrir la recesión, sino también lograr un grosor de encía suficiente para evitar su reaparición y lograr una correcta salud gingival. El proceso de cicatrización dura alrededor de seis semanas, pero el remodelado de la encía puede seguir produciéndose hasta 12 meses después. Existen diversas técnicas de injertos de encía. El injerto gingival libre. Este tipo de injerto, obtenido del paladar del propio paciente, se traslada a la base de la recesión, previamente preparando un lecho, para crear en esa zona una banda de encía queratinizada fuerte cuya función es evitar que la retracción siga avanzando. En una segunda fase, es posible traccionar hacia la corona del diente esa encía firme una vez que esté cicatrizada para tratar de cubrir la recesión. El injerto en túnel. En este caso, el injerto de encía obtenido del paciente o el biomaterial se introduce entre la encía y el diente, que previamente ha sido preparado con delicadeza mediante diversos instrumentos para crear el espacio necesario para ello. Una vez introducido el injerto, se sutura para fijarlo y se tracciona la encía recubriéndolo. Cirugía plástica periodontal sin injertos de encías. Este tipo de técnicas utilizan solamente el tejido de la propia zona a tratar para corregir la recesión. Este tipo de técnicas también pueden incluir el uso de injerto de encías en combinación en los casos indicados. El colgajo desplazado coronalmente. Para realizar la técnica del colgajo desplazado coronalmente, primero se mide el tamaño de la recesión, lo que nos indicará el tipo de procedimiento a seguir. A continuación, se diseña el tipo de incisiones para permitir movilizar parte de la encía de una zona donante y se libere al colgajo para eliminar tensiones y así poder suturar pasivamente en una posición más coronal, cubriendo así la recesión de la encía. Posteriormente, se prepara el área receptora donde se ubica la recesión. Finalmente, se moviliza y reposiciona la encía de la zona donante, suturándola en una nueva posición. Este colgajo se asentará y madurará hasta su completa cicatrización. Colgajo desplazado lateralmente y coronalmente. Para realizar un colgajo desplazado lateralmente, primero se diseñan y realizan incisiones que van a permitir movilizar parte de la encía de una zona donante. A continuación, se prepara la zona receptora donde está la recesión y por último se moviliza la encía de la zona donante y se recoloca y sutura en una nueva posición, recubriendo así la recesión. Este colgajo se asentará y madurará en esta nueva posición.